La auditoría va a ver qué está diciendo. Diene el buen fin. Ahorita decía detrás de cámaras, Priscila, que el bueno es el Black Friday, ¿no? Allá sí se arrebatan en Estados Unidos. Pero, ¿cómo ves el buen fin? Yo creo, sí hay una derrama interesante. El mismo presidente habló. Yo veo empresas que sí se ponen, que sí rebajan. A ver, ¿cuál sería tu valoración y recomendación? Joel, despejélele a la gente que nos escuche. Muy buenos días. Buenos días, mi querido. Muchas gracias, Luis Alberto, Priscila. Vamos a hablar de un tema interesante para la mayoría de los consumidores. Es un programa que ya tiene algunos años, el buen fin. Es un programa del gobierno federal en conjunto con los empresarios con el objetivo de estimular el consumo más en estos tiempos donde el consumo se ha estado yendo a la baja y está obviamente impactando en el crecimiento económico del país y se requiere estimular la inversión y el consumo. Prueba de ello es que se está bajando la tasa de interés. Vemos que el día de ayer se baja la tasa de interés por parte del Banco de México pasando de 7.75 a 7.50 en 25 puntos base se baja la tasa de interés en respuesta a que la Reserva Federal en Estados Unidos, la FED, baja también la tasa de interés. Son estrategias para estimular el consumo en términos macroeconómicos y obviamente que crezca el país. Es un programa en el cual busca a través de estrategias de descuentos, de promociones, de rebajas para los consumidores y lograr el objetivo de que haya mayores ventas por parte de los establecimientos, de las empresas que se dedican a comercializar todo tipo de productos. Entonces el consumidor tiene que estar sumamente informado, eso es muy importante. Tiene que analizar, tiene que realizar un presupuesto de si realmente le alcanza lo que está ganando porque muchas veces te dicen a meses sin intereses o te van a cobrar a partir de enero o de febrero, pero tienes que ver la capacidad de pago porque si tienes otras deudas, pues es preferente que el aguinaldo que ya está próximo para asignarse por algunas instituciones o empresas, pues lo cuiden porque el país el próximo año pues también va a estar en una situación de incertidumbre y es importante no estar gastando de más, sino gastar en lo que realmente necesitas, que en este caso tienen que ser bienes de capital si te vas a endeudar con algún crédito que por lo general las personas están endeudando con un tipo de crédito de consumo, pues preferentemente que sea a través de bienes de capital, que son bienes de capital, pues es un bien duradero como puede ser un electrodoméstico, puede ser una licuadora, un refrigerador, una estufa, algo que realmente te sirva porque le puedes sacar un bien a esta adquisición. ¿Cómo le puedes sacar un bien? Pues puedes cocinar, puedes preparar hielitos, puedes preparar comida, la puedes cochinita pibil y la puedes comercializar, efectivamente la puedes comercializar, le puedes sacar un dinero con el objetivo de estar pagando ese crédito, pero si lo utilizas para cuestiones de consumo, que son bienes no duraderos, pues te quedas con la deuda y consumes lo que es el artículo y no te quedas con nada. Entonces es muy importante que utilicen el crédito, hoy por hoy que está bajando la tasa de interés, es muy atractivo para estimular el consumo, pero sí hay que hacerlo razonablemente, valorar todos los artículos. Ahora la mayoría de las personas, sobre todo Sonora, que es el segundo estado, con mayor conectividad a nivel nacional, eso permite que las personas tengan acceso a un dispositivo electrónico y puedan consultar los precios de forma electrónica de los distintos portales que están comercializando. Y es una estrategia muy buena, porque así visualizas de los distintos establecimientos que están ofreciendo diferentes productos, pues tú veas cuáles, compares el producto, la calidad, el precio que tiene este producto y así tomes una decisión inteligente. Priscila. Joel, a mí me llama la atención y también contrastando un poco con los comentarios de una encuesta que empezó desde temprano en Proyecto Puente, ¿qué opinas del Buen Fin? Aprovechadas las ofertas. La gente coincide, me consta que cambian los precios para luego poner el precio normal como oferta. Puras mentiras, ayer fui a un supermercado y le estaban cambiando las etiquetas. No creo en el Buen Fin, pero hay que saber comprar, un festín para los bancos, les suben a los precios días previos y luego los bajan. Y luego por acá también dicen que es una mala copia de los Black Friday. Sin embargo, pese a que esta es una creencia de que los establecimientos incrementan los precios días antes y luego los cambian, y toda la gente o gran parte de las personas traen eso ya como que en su memoria colectiva, de todos modos se endeudan. Efectivamente. De todos modos, la mercadotecnia es tanta. Ahorita dabas algunas recomendaciones. Bueno, si ya vas a comprar, ¿qué sí comprar? ¿Qué no comprar? ¿Qué de plano crees que pudieran resultar el más caldo que las albondidas? Efectivamente, esa es una buena pregunta, Priscila. Se tiene que tomar conciencia por parte del consumidor que el crédito no es algo, una extensión de tu ingreso, es algo que vas a pagar en el futuro. Entonces, hay que analizar las condiciones de ese crédito, las tasas de interés, las comisiones que se están cobrando por parte de las tarjetas de crédito o las tarjetas de los establecimientos. Hay productos que muchas veces, por más que te los bajen, si los vas a tener como un producto en anaquel en tu casa, es decir, que no te sirve para absolutamente nada, pues no hay necesidad. Así te pongan un 70% de descuento, no hay que dejarse ir por las promociones de las rebajas o los descuentos que tengan estos productos. Es muy importante tomar conciencia de lo que estás comprando y hay que conciliar esto y consensarlo con la familia, platicarlo, si se va a comprar una estufa, si se va a comprar un refrigerador o si se va a comprar un iPhone. Un iPhone, el más nuevo. Sí, o un televisor. Hay que tomar conciencia de lo que estás ganando o lo que se está ganando en familia y ver si les alcanza para adquirir ese producto. Eso es muy importante. Productos que si no vas a estar utilizando, no le vas a sacar ningún provecho. Así te lo pongan un 70, un 80%, no hay que adquirirlo. Pero como bien dices, la mercadotecnia pues tiene esa función de estar estimulando el consumo, pero también se tiene una conciencia, se toman decisiones racionales, no irracionales al momento de consumir. Esta hipótesis del cambio de etiquetas días previos, ¿es real? ¿A ustedes como economistas les ha tocado comprobarlo? ¿Se ha hecho algún estudio al respecto? No se han hecho estudios, pero es una percepción que tienen las personas de que se bajan los precios en esta época del Buen Fin. ¿Percepción dices? Es una percepción, efectivamente. No es algo que se esté dando, pero hay que analizar. No lo ha documentado. No está documentado, pero sí hay que, quien debe estar pendiente de estos aspectos son las instituciones públicas y el consumidor también exigir a Profeco y a Conducef, cuando hay alguna cuestión de esta naturaleza de que te estén engañando con los precios. Eso sí, Profeco va a estar al pendiente del programa como lo ha estado haciendo durante lo largo de estos últimos años en este programa. Igual con Conducef, con el tema de las comisiones, de las tasas de interés por parte de los bancos, si te están cobrando de más o no están cumpliendo con lo especificado en el contrato cuando adquieres un determinado producto. Entonces, es muy importante porque va desde un automóvil hasta comprar en el supermercado y ahora que se están sumando las instituciones públicas, como en el predial, que te van a hacer un descuento o de algunas multas que tengas, etc. Es muy importante. Eso sí es positivo. Los bancos deberían de haber buen fin para saldar deudas. Efectivamente. Por ejemplo. Que no hay que gastarse el aguinaldo, insisto, en cuestiones de productos que no tienen nada que, que no te van a servir para nada en tu hogar, sino aquellos que realmente vas a disfrutar con tu familia. Eso es muy importante y que se tome la decisión en familia cuando se va a comprar un producto de esta naturaleza. El aguinaldo hay que guardarlo. No hay tiempo de incertidumbre. En estos últimos meses se han dado los datos de crecimiento económico. Sí, tú lo crees, entonces, a ver, que el dinero que vayas a tener extra, guárdalo. Hay que guardarlo. Eso es, perfectamente, estoy de acuerdo que se quiere estimular el consumo, pero si hay alguna oferta atractiva, pues hay que aprovecharla, ¿no? Pero hay que analizarlo. Quien es consumidor que realiza las compras cotidianamente, pues ese consumidor obviamente tiene una idea de cómo está el comportamiento de los precios. Pero alguien que no lo hace rutinariamente, el estar comprando artículos, pues obviamente que va a tener esa percepción de que bajan los precios o que te están bajando los etiquetados, ¿no? Entonces, la nota es mejor, no buen fin, guarda tu dinero. Viene un año complicado. Viene un año complicado y ya lo hizo. Guarda tu dinero. Efectivamente, Oxford Economics acaba de publicar que para el próximo año México está en posibilidad de recesión. Ups, no, hombre, pues ahí está. Gracias, Joel. Ese es otro tema, ya la próxima semana, pero por lo pronto las reservas para el buen fin y no te gastes todo. Y sí, la verdad, digo, ahorita no son tiempos de gastar. Gracias, Joel Espejel. Un gustazo, Luis Alberto. Igualmente, volvemos, hay una propuesta interesante de alumnos de la Unison, quieren ser escuchados los alumnos. Volvemos y los comentarios de la encuesta y del auditorio también. Gracias.